Cuando te miré y me miraste tú En aquel encuentro que mi vida cambió No sé qué dijiste, pero sé que tu voz Penetró profundo en mi corazón Cuando tu mirada caló hondo en mí No he podido ya arrancarla de mi ser Como fuego y leña, como rayo y luz Como cruz y vida, eso eres tú Mi obsesión, mi Dios, mi todo Mi locura, mi ansiedad, mi ser Mi camino, mi anhelo, mi sueño A aquel con quien siempre soñé Mi obsesión, el sentido de mi vida Una cruz, mi heredia, siempre tú Un amor, que rayando en la locura Me seduce y me conquista Me hace suya y ya no puedo resistirme Mi obsesión Mi obsesión Unos pies que atados al madero Son, son espacio de andar en libertad Esas huellas de amante, prisionero Tras mis huellas no me dejan descansar Una lanza traspasar a tu costado Tu mirada traspasó mi corazón Ya no quiero en mi vida Otra cosa que tu amor Y con él lo tengo todo Mi obsesión, mi Dios, mi todo Mi locura, mi ansiedad Mi ser, mi ser, mi camino Mi camino, mi anhelo, mi sueño A aquel con quien siempre soñé Mi obsesión, mi amor Mi obsesión, el sentido de mi vida Una cruz, que en ella siempre tú Un amor Un amor Que rayando en la locura Me seduce y me conquista Me hace suya y ya no puedo resistirme Mi obsesión, mi obsesión Mi obsesión Un amor Música Música Gracias por ver el video